Acá en la ciudad de Rosario tenemos casi 30 centros comerciales de cielo abierto, los cuales están en todo el territorio de la ciudad, tanto en el distrito norte, sur, oeste y este, y representa de los 20.000 comercios que están en la ciudad de Rosario, un tercio, o sea que 7.000, casi 8.000 comercios están directamente asociados con estos 30 centros comerciales de cielo abierto. Realmente es importante porque lo que se pretende, digamos, de la Municipalidad de Rosario es tratar e incentivar que Rosarino compre en su barrio, con gente que se conoce, con cuestiones también de calidad y demás, y lo que hacemos en el municipio es continuamente estamos con distintos pasantes de distintas facultades, relevando datos, saber qué tipo de producto compra Rosarino, en cuánto están facturando, qué necesitan los comercios, la seguridad de producción, lo estamos ayudando continuamente con créditos importantes, ¿no? Sacamos un crédito para los centros comerciales de cielo abierto que pueden obtener 400.000 pesos, con una tasa subsidiada que queda un 16 puntos, eso lo hacemos conjuntamente con la provincia, y bueno, en menos de 6 meses ya más de 50 comercios de Rosario lo han obtenido, nosotros estamos haciendo últimamente una adenda para ampliarlos porque lo están tomando muchísimos comercios, así que realmente es importante porque estamos incentivando el consumo en el barrio a través de distintas herramientas que podemos generar desde el Estado. Acá en la ciudad de Rosario, en la parte de comercio, el 45% son productos, digamos, de canasta básica, el otro 45% ya es más bien global y hay un 12 o un 13% aproximadamente de ventas, de insumos, de arreglos de auto y demás, o sea que dentro de la parte comercial tenemos un 45% del toro que es comercio diario y el otro 45% ya es más global. El mercado del patio es un proyecto que se realiza conjuntamente con la provincia, la idea es tener un mercado, al igual que tienen otras partes del mundo, donde haya una producción directa, digamos, del productor al consumidor, que no haya intermediario, con lo cual los precios va a ser mucho más barato y son precios, digamos, en que están accesibles porque justamente no hay intermediarios. También es importante la calidad de los productos que se van a manejar ahí, nosotros de la CTV de producción estamos adentro con lo que se llama el semillero, llamamos licitación para todas aquellas empresas que recién habían comenzado con distintos productos de calidad, los licitamos y han quedado 8 como para que estén presentes y, bueno, generen mayor venta en este mercado que va a ser un ícono, así como existen los distintos mercados a nivel mundial para conocer en distintas regiones. Yo creo que el mercado del patio va a ser un paseo exclusivo y que la gente que venga a visitar Rosario va a tener que ir ahí a visitarlo. La apertura está prevista para fines de septiembre, principios de octubre. Lo que estamos haciendo también de la CTV de producción es ayudar a todos, no solamente al semillero, sino a todos los nuevos locales que van a estar asentados en el mercado del patio, a través, no solamente de estos créditos de centros comerciales a cielo abierto, que ya te dije que son con una tasa de 16 puntos, sino también ayudándole a través de nuestra Dirección General de Empleo. Nuestra Dirección General de Empleo tiene una base de datos de 35.000 rosadinos con superfiles, los cuales capacitamos gratuitamente cada semestre. También lo que intentamos nosotros es intermediar con el Gobierno de la Nación, que tiene programas nacionales de empleo con subsidios para los que tomen distintas clases de empleados. Entonces la idea es ayudarlo al comerciante rosarino que recién comience en este nuevo paradigma, en este nuevo cambio del mercado del patio, como para poder obtener empleados de calidad y con el subsidio del Gobierno Nacional.